José Antonio Pepe Fernández Salazar fue un periodista que murió este miércoles de cáncer a los 62 años de edad en Guadalajara. En su última etapa se retiró de los medios de comunicación, pero era el conductor titular del noticiero nocturno de Televisa Guadalajara, el Canal 4. Nació en Guadalajara y estudió periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aunque en una entrevista reveló que él estaba estudiando Derecho, pero lo cambiaron de carrera, a comunicación. Su primer trabajo fue en la universidad donde estudiaba. Mira, se burlan de Pati Chapo y por el vestido que llevó enventaneando ya en los medios. Inició su carrera en el desaparecido periódico Ocho Columnas, en Guadalajara, según Milenio. De ahí continuó su carrera en Toluca, en una televisora local. Y regresó tras la invitación del Canal 4 a Guadalajara. A sus 21 años empezó el noticiero de la Universidad en Guadalajara. Se integró a Televisa Guadalajara en 1985 y fue titular del noticiero nocturno desde 1997. También fue titular de foro Al Tanto o Foro GDL por casi 20 años. Fernández Salazar en sus últimos días de vida se dedicó a luchar contra el cáncer, enfermedad que finalmente le quitó la vida a los 62 años de edad. Polémica, compañera le coquetea a Janet García y ella le responde con gran pesar. Les informamos del fallecimiento de nuestro compañero y amigo, José Antonio Fernández Salazar, quien formó parte de nuestra casa por más de 30 años. Que descanse en paz. Lamentan fallecimiento que te vaya bien en este nuevo viaje José Antonio Fernández. A donde quiera que llegues, contagia de ese buen humor que te caracteriza. Recordándote siempre en los 80' durante nuestros aceleres informativos de arroba Televisa y mucho aprendizaje. Descanse en paz.pp.pik.twitter.com.ar Arrasrogunkf, Atziri Cárdenas C. Arroba Atziri Cárdenas, septiembre 5, 2018. Hoy falleció en Guadalajara, a los 62 años. El periodista José Antonio Fernández durante muchos años conductor del noticiero estelar de arroba Televisa y Tluna gran pérdida para el periodismo jalisciense y para su familia. Kev. Salvador García Soto, arrobas García Soto, septiembre 5, 2018. José Antonio Fernández no fue periodista. No exageren. Vocero del régimen y figura relevante de la ultraderecha radical más intolerante de Almohadilla Guadalajara, eso sí, David Dorantes, arroba David Dorantes, septiembre 5, 2018. Lamento mucho el fallecimiento de José Antonio Fernández, periodista, icono de la televisión y la radio en Jalisco. Mi pésame y solidaridad con su familia y seres queridos, se ha ido un gran pilar del periodismo. PIC.twitter.com barra LQCVK7FQSZ, Verónica Juárez Piña, arroba Juárez Vero, septiembre 6, 2018. Con la muerte de José Antonio Fernández, Jalisco pierde a un experimentado comunicador con 33 años de carrera, todo un referente en los medios de comunicación. Dios conforte a su familia en este momento tan doloroso. PIC.twitter.com barra XIM7RH0UV, Rocío Aguilar Tejada, arroba Rocío Aguilar T1, septiembre 6, 2018. Ícono de la televisión y el periodismo político. Que de amigo José Antonio Fernández, PIC.twitter.com barra GLSBWJ5C3V, Oscar Soltero Razo, arroba Oscar Soltero, septiembre 6, 2018. Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Antonio Fernández, pilar del periodismo en Guadalajara. PIC.twitter.com barra QZQ8Y2JACS, chivas, arroba chivas, septiembre 5, 2018. Sigue leyendo, envían por paquetería cabezas de New Azul, especie en peligro de extinción. Desaparece joven y asallado muerto con un disparo y varios golpes detienen a presunto involucrado del asesinato del joven levantado en un barista. Tafa médico Gerardo Macías y luego lo manda a matar video. Muere estudiante al tocar post y recibir descarga y otros dos de sus amigos se salvaron de morir. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!